Hola, soy Breixo Atrio, soy dorense, llevo 3 años corriendo y mi objetivo en este campeonato gallego va a ser intentar hacer podio y hacerlo muy bien y gracias a mis patrocinadores aquí estamos en un saludo no se pierde en la calle cuando te pierdas en un saludo con un nuevo ¡Suscríbete al canal!